Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Dayana no está, tío. Dayana no está. No sé qué estará mirando. Están jugando muy agresivo. Corre, Darry, Amaru. Bandita ha muerto. Tienen la bomba de atrás, los gilis. ¿Puedo empezar? Te va a salir, te va a salir. Oh, my. Pues ya no la tienen. Buf. Buf. Qué buena, tío. Qué bien. Pues me han asomado como monos, tío. Joder, vaya recoil tiene este arma con el cañón largo, eh. No sé hasta qué punto merece la pena. Han abierto la puerta de acert. Están ahí, de vuelta. ¿Me dieron? Sí, sí. Mira, vans. Olé, una van, wey, por fin. Me ha acabado de poner un disco afuera, en el balcón. Tío, que ahora te estoy acá. Mira, estoy haciendo a Thunderbird jugando en el otro pie. Yo rotaría, eh. Creo que no es la pena. Apuesto a Climard. Thunder ha fallecido. La Torn y la wey... Rota, rota, sí, es Thunderbird. ¿Rotamos a dónde? Yo diría a Office, en torno. Por atrás, yo diría. Otra bomba pequeña. Sí. Ahí tienen Solis. Ya se dronó abajo, pues. La Sali... Abajo no está, de momento. Vale, lo rota. No está en piedra. Está subida en él, está subida. No, no está subida en el... de armarios. Fue muy info. Ahí no empieza, eh. ¿En serio? A ver. Voy a dronear. La izquierda me da igual, porque seguro que hay uno. Hay uno en el armario, y en fondo no hay nadie. No hay nadie. Puta madre. Está pidiendo fuze. Buena limpia que hiciste. Sí, yo ya... Es muy sencillo. En plan, si estás con el escudo en verde, ataca en guerra. Y si vas a estar liado... Pues chico, ponte en rojo. Si es que yo solo pido eso. Yo te gestiono un clan. Yo te pongo que hay que mejorar de la capital. Yo hago las guerras. Yo... Yo... Y lo único que pido es... Que la puta gente respete los turnos de ataque. A ver. ¿Se va a estar quieto que lo mate? Vale. Lo matamos con el drone. Se va a curar. No, no. No, no. Square y A. No, no. Square y A. Ahí peneado. Y el de A... Y el de A... El de A está aquí. Está ahí. Pincho. Pincho. ¿Dónde? Pues levanta. Está aquí. ¿Avanza? ¿Avanza? Está en página central. Amaru. ¿Counter Strike 1.6? Bueno, sí. Mejor que lo único que el 1.6 es... El Counter Strike... Ehm... Cero. Pero no, sí. El CS2 está de locos. O sea, las físicas y todo molan un montón. Y los gráficos. ¿Cómo se ve el puto juego? Ojalá Rainbow se viese así. O sea, tiene una mezcla entre realismo y color. Porque Rainbow Six... Mola como se ve. Pero es como muy apagado todo. Es como muy triste siempre, ¿no? Los colgues son muy apagadas. Las skins son apagadas. En el Counter es todo como realista. Como en el Rainbow. Pero... Muy bonito. Y las físicas de los muertos y de las explosiones y del humo. Mola una barbaridad. Las físicas de los humos, ¿eh? Lo de no poder apuntarme a Gobi. Ya, hay que acostumbrarse. A mí tampoco me gusta, ¿eh? Me parece una mecánica muy retro. Muy de los 90, exactamente. ¿Va a entrar uno por aquí o no? Claro, pero la mira mía. No aparece. Uno por 90. Me abre la mira. Voy a subir yo creo. Va a intentar reentrar. Va a intentar reentrar. Entró uno en punto ya. Conmigo. Plantando. Tocadísimo. Entró, entró en punto ya. ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí no hay. Ahí no hay dentro. Ahí no hay dentro. Ah, pida, pida. El cliente lo puede haber matado yo easy, tío. Sabiendo que el suelo estaba roto. Pero yo te veo en el Rainbow Six más apagado que el mío. ¿Cómo, cómo? Que mi Rainbow está más apagado. Creo que van a hacer la misma, ¿eh? Me van a coger de esto. No hay dentro. Oye chicos, no hay nadie en punto. Ahora sí. Están en cif. No sé, están en cif. Pero no, no. Luchy, intenta luchera fuera de ahí. Ahí está. Tío, da el 90. L-A-C-P-T-V. Hala, pues ya no le curo. Cuente ya. Hay que encontrarlo. La osa en 90. Cortado, tío. Voy para atrás. ¡Ah! Bueno. Seguramente me han dado un piso ahora. Será el ace. Que se ha matado. La saco está en 90. Ah, no. Tengo un pixel perfecto aquí. Estiméate el counter un día. El otro día streameé el counter. Y si algún día me desinflan los huevos en este juego, me voy al counter y los sigo streameando. Pititos. Vamos. No suena el alambre. Creo que va a Breacher por atrás. No es Breacher ese, yo creo. Ah, no, es la Breacher. Está ahí a la E. Tan fuente subida, tío. Tres horas solo para meter presión. No sé por qué piqueo. No. Ah, sí. Veo pititos con un dron. Sí, ahí en fuente. Ah, bueno. Eso se está disparando. Trope. La caza en cc. Posa hierzo. Muerta. Muero. Pues no muero porque no alcalenta la pinta. Voy a volverme a... Bueno, es que estamos mucho aquí. No, estoy bien aquí, pero... A ver, que les veo pique. Ah, ahí van los boosteados. Nada, no. ¿El Rainbow Six morirá? No creo. Está fuera de aquí. Está en la caja, está. Bueno. Me ha caído de todo. ¿Qué dices, David? Sí. Joder. Y entonces, claro, empezaron a sacar seasons, a sacar personajes, a sacar cosas, y el juego no paraba de dar fallos. Y claro, luego ya dijeron. Nada más que el juego, como estaba pensado para durar un año, el código fuente, pues estaba preparado para no hincharlo a cosas. Ahora, pues, no paramos de sacar cosas, y cada vez que sacamos algo, pues se rompe otra cosa. Es porque el juego no está preparado para soportar tanto archivo. Y como ya el... Yo no sé mucho de programación, pero imagino que como la... ...sabes que no hay de todo de sinceridad. Rolling Stone. Castle. Medio. Jackal. Y en Castle. Y voló. Hay otro más, ¿o? Hay, hay, hay CCTV. Creo que hay uno en... ...pasaporte. Es Inglés o en Pasco. Ahí no fuera TCC, ahí. Ahí la Yana. También está. Yana y CCTV. Yana y CCTV. Tengo alguno arriba. Somos nosotros, ya. Ah. Tienes un dron en la dronera de baño, si quieres romper. Hay uno por catwalk, parece. Tienes cámara detrás. Y te dronean por... Te dronean por aquí, por la puerta doble. Están dronando. Tienes un dron en la puerta de... ...y no se ha tirado para abajo de cuadrado. ¿Va la doble? Está, creo que en... ...pasaportes. Sí. ¿Muerto? ¿La RAM... ...o sigue arriba? Sí. ¿Bueno? Ahí queda la RAM. Kaichi, ¿puedes romper el dron ese de la puerta? Ahí, en la puerta esa... ...de... ...puerta de baño. A ver, pie, metálicas. Cuidado, cuidado. Vale... Eso te voy a decir. A mí me tienen ubicado, yo creo. Está ahí, en puerta de... ...workshock. Impacto. Impacto. No están ahí, ahí. Lo he visto, lo he visto. Era esa cosa de ahí, ¿no? Sí, sí, era lo que se va a dar. Sí, sí, era lo que se va a dar. Buena. He visto jugar al counter y, joder, tiene muy buenos gráficos. Tiene unos gráficos, se ve. A mí el color, la paleta de color... A mí me se ve. O sea, se ve genial. Los cadáveres molan un montón. Como los matas y matar da un gustito. Sí, se mata mucho más de workshop de lo que he pensado. O sea, de headshot. Sí, sí. El counter es bastante instantáneo. De... Hay uno en la puerta de CC. Esperando pa'l... No está tan mal como yo lo he imaginado aquí. El counter antiguo... Era un juego pixelado. Hombre, claro. Estaba saliendo un juego de los 90. Vale, quito la garra. Puedes abrir. Haría que coger CC también, ¿no? En B. En luces, está el kite. Y Solis está en la otra bomba. Voy a meter la presión. One on A y one on B, también. Puedes abrir más acá. Está muerto el... Luces, el kite. Si no se ha movido... Sigue ahí, ¿no? Vale, muerto. No tengo drones, ¿eh? Segunda de taquillas. Caid injured in... Es in lockers, lockers. Caid is... Injured? Yep. El one is injured. Small room. Bueno, el kite se acabará muriendo, ¿eh? Si... No te falta que vayas a por él. Tranqui, tranqui. Que se acabará muriendo. No te preocupes. In lockers, in lockers. Sí, le da un cuarto. Bueno. Está gordito. ¿Has ganado? Joder, lo que ha costado. Me cago en la puta. Había ganado ya. Joder, es que no paramos de jugar contra Chetos. Es un tostón esto, ¿eh? Pues no es madre. Pues no es madre, ¿verdad? Me cago en la puta.